Muy buenas gente de YouTube, el día de hoy estaba probando la nueva actualización de Free Fire, cuando de repente encuentro al Ayuboki, pero ¿es un Ayuboki normal? No, es un Ayuboki en un carro, a la vez. A continuación, les dejaré la perturbadora partida en la cual me apareció el Ayuboki en un carro, en un chelo con mis años. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Era el pinche Ayukwoki que no quería que ganara la partida! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!